¡Muy bien! Seguimos aquí en el Liga de Promociones, Triatron Sport 2015 y comenzamos lo que todo el mundo ya está esperando, obviamente los retos de la Liga gracias a la Universidad de Lima, Sabes, Piensas, Haces y ya nos encontramos con los chicos, por aquí están cuatro de ellos que representan al colegio Santa Teresita, mi brother, ¿tu nombre? Carlos Carlos, ¿en qué grado Carlos? Cuarto de secundaria Cuarto de secundaria, pre-promo, brother, ¿cómo vamos con el tema de la cultura general? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿O no pasa nada? Ahí, ahí Ahí, o sea, no pasa nada Lo máximo, muy bien, ellos tendrán dos minutos para responderme las preguntas, que las tengo aquí en mis manos Una vez que respondan la pregunta, ojo, si la respuesta es correcta, saldrán rápidamente hacia el otro extremo y le darán la posta a su compañero o compañera ¿Listo, brother? ¿Preparado? Muy bien, por favor, suspenso, primera pregunta Vamos con las preguntas de cultura general ¿Cuál es la nación más pequeña del mundo entero? ¿Se da vaticando? ¡Correcto! ¡Lo máximo! ¿Cómo que ahí? ¿Cómo que ahí? Si la sabe, la sabe todas Muy bien Siguiente pregunta, flaca, atenta ¿En qué país queda la famosa Torre Eiffel? ¿En francés? A ver Paris ¡Paris! ¡Muy bien! ¡Paris! ¡Lo máximo! Rápidamente salimos hacia el otro extremo Y muy bien, atenta Siguiente pregunta ¿A qué ciudad se le conoce como la ciudad de los rascacielos? New York New York City ¡Perfecto! ¡Sale! ¡Rápidamente! Corriendo hacia el otro extremo ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Siguiente pregunta, atenta ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? ¡Muy bien! No, tienes que decirme porque tus compañeras han respondido todas muy bien ¡No! ¡Ya! ¡Pero facilazas para ellas! ¿Cómo crees que se debe llamar el himno de Francia? ¡Inventa! Por ahí latinas La tuja de Francia La marcelesa ¡Muy bien! ¿A las personas de qué país se les llaman cariocas? Brasil ¡El Brasil! ¡Más! ¡Más grande en tu mundo! ¡Rápido! ¡Salimos hacia el otro extremo! ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿A quién lo está acá para acá? ¡Muy bien! Esos están los dos minutos Atento mi brother ¿En qué país se encuentra el famoso monumento el Taj Mahal? La India ¡Perfecto! ¡Rápidamente se acaba el tiempo! A ver cuántas llegan a ser Siguiente ¿Quién pintó la última cena? ¿O quién se la comió? ¿O quién se la comió? ¡Cualquiera! ¡No se ha... ¡Muy bien! A ver si alcanza Otra pregunta La capoeira es un baile ¿De qué país? ¡Brasil! ¡Lo respondió a tiempo! ¡Perfecto! ¡Cinco preguntas! ¡Seis! Preguntas respondidas por los chicos del Santa Teresita Y muy bien Esto no queda aquí Porque ellos se enfrentan obviamente a los chicos del Santa María Vamos a ver cómo les va a ellos en los retos de la Liga de Promociones Gracias a la Universidad de Lima Sabes, piensas, haces Y ellos ya están ubicados obviamente en sus posiciones Vamos a ver a quién tenemos por aquí ¡Oh! Primaria también los visita Brother, ¿tu nombre? Eduardo Colón Eduardo Colón ¿En qué grado, Edu? Primero y secundario ¡Ah! Primero y secundario O sea, ya estamos con la pregunta general ¿Cómo vamos en cultura general? ¿Bien? Ahí, muy bien ¡Listo! ¡Lo máximo! ¡Atento! ¡Suspenso! ¿De qué lengua Esto yo le voy en primero y secundaria ¿De qué lengua proviene el español? A Del griego B Del latín C De España España no Latín Siguiente pregunta ¿Cómo se llama una colección de periódicos? Opción A Videoteca Opción B Hemeroteca 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 Perfecto Salimos rápidamente para el otro lado Rápido Dribliando ese balón Y aquí nos encontramos con el arquero Siguiente pregunta ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? No la sabe el burciélago Siguiente pregunta ¿Cómo se denomina el resultado de la multiplicación? Producto Lo máximo Salimos rápidamente Y listo La tenemos Atentos ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? La Biblia La Biblia Muy bien El coraje El coraje Siguiente pregunta El triángulo que tiene sus tres lados iguales ¿Cómo se llama? Equilátero Perfecto Equilátero El chico es matemático Obviamente Con eso preguntas de matemática nada más Muy bien Siguiente pregunta ¿Quién es el padre del psicoanálisis? No sé Sigmund Freud Obviamente Va siguiente pregunta En qué país Ojo En qué país Se fundó la ciudadela inca Esto la tiene que ser Perú Perú ¡Obvio! Siguiente pregunta Rápidamente Se acaba Se acaba Al toque Vamos ¿Qué significa el término cletómano? No lo sabe Qué tierno No lo sabe Mejor Lo máximo Ellos hicieron cuatro Cuatro preguntas Obviamente El reto del día de hoy Lo ganaron los chicos del colegio Santa Teresita Pero ellos no se van con las manos vacías Se llevan los premios En Radio Onda Cero Detectiva Y obviamente los vales de consumo Para Triatron Sport Con el 30% de descuento Obviamente Esto es La Liga de Promociones